Montevideo 1930, ambiente señorial para una plaza que ya no es la del adelantado, sino un emblemático centro histórico uruguayo. Transformar la laguna en el Uruguay de entonces parece que no está siendo tan difícil como se esperaba, pero aún así no hay que perder ningún detalle. Montevideo fue una vez constituido o formado por canarios, entonces ya algo parecido debe estar. Modificamos un poquito, por ejemplo en este caso decoramos la plaza y yo me siento como en Montevideo. Ahí tenemos la caja Canarias, un bar que vamos a tapar esta noche, pero en principio esto es el sitio adecuado para este tipo de película. Detalle como este, fuera las señales de tráfico durante el rodaje, a principios del siglo pasado evidentemente no existían. Esta es la segunda parte del largometraje serbio que está teniendo mucho éxito en festivales rusos. Buscaban localizaciones para rodarla, Uruguay les era muy caro y Tenerife les ofrecía todo lo que necesitaban. Estaban viajando, estaban en Montevideo, estaban aquí, estaban en otro sitio y lo que encontramos aquí es de verdad muy cerca. Y donde nos complica un poquito la cosa es los interiores, pero hemos encontrado también sitios fantásticos donde vamos a rodar interiores, modificando un poquito el lugar, pero va a salir perfecto. Casi 600 personas participan en esta película, algunos actores de reparto y extras son canarios, una buena mezcla que está dando sus resultados. Con la arquitectura lagonera no es necesario demasiado atrezo para contar esta historia de fútbol y de pasión de un país latino de entonces.